Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Edinson Kovani aún puede firmar con el Toluca? ¿Los Diablos Rojos del Toluca todavía podrían concretar el fichaje bomba de Edinson Kovani? Sin embargo, la decisión depende totalmente del jugador. El uruguayo admitió el interés que había por parte del cuadro mexiquense. Sin embargo, su prioridad era la de seguir en Europa y así llegar en buen nivel al Mundial de Qatar 2022. Después de varias semanas de especulación, el delantero Charrúa todavía no encuentra equipo, por lo que aún existe la posibilidad remota de llegar al Toluca. En este sentido, el presidente de la institución, Francisco Zuinaga, dejó entrever que Kovani sigue teniendo las puertas abiertas para llegar al club y aportar al proyecto de Ignacio Ambriz. Edinson Kovani está agotando la chance de jugar en Europa, particularmente en España, pero no está cerrada la puerta y puede llegar de última hora, señala Zuinaga. De esta manera, solo resta esperar para conocer el desenlace de esta historia y ver cuál será el nuevo equipo del jugador uruguayo. A pesar de aún no haber encontrado equipo, Edinson Kovani se encuentra preparándose y entrenando en el centro de alto rendimiento de su natal Uruguay. La idea del jugador es la de mantenerse en un buen estado físico y no bajar su nivel de cara a lo que será la justa mundialista con su selección nacional. Por otro lado, Oscar Banegas confirma que está a punto de ser nuevo jugador de Millonarios. Si hay una posición que Millonarios necesite cubrir de manera urgente de cara al segundo semestre del 2022 es la de Defensor Central. La situación de Juan Pablo Vargas, quien está convocado con Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022, hace que el equipo colombiano esté casi obligado a fichar a un jugador para su reemplazo. Todo parece estar listo para que el colombiano Oscar Banegas sea el fichaje elegido. De una manera como poco se ve en la actualidad, fue el mismo jugador el que se encargó de confirmar que su llegada a Millonarios está muy cerca. Así quedó evidenciado en unas palabras de Banegas difundidas por el periodista de Caracol Radio Diego Rueda. Mi vinculación a Millonarios se da después de que se hace oficial mi salida de Toluca. Estamos en conversaciones y estoy contento de que un equipo tan grande quiera contar con mis servicios. Todo fue muy rápido. Además, el zaguero aprovechó para describirse y decir cuándo se haría oficial su vinculación. Esperemos ya llegar mañana a Bogotá y hacer exámenes médicos el lunes y que todo se haga oficial. Me considero un jugador muy fuerte y rápido. Tengo buena patada. Es una de mis mejores características. No es de tanto hablar, sino de llegar, de mostrar, aportar mi granito de arena al club. Para que la afición y todos estemos contentos. Así las cosas. Si todo marcha en orden, el fichaje se estaría haciendo oficial entre el lunes y el martes.